Por dos, seis, el pino de mamá de Pansani, duro, si es, si es, mira, si es, mira, si es, mira, no hablo, nombro, 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 nombro. Me está pidiendo distracting. Me dijo que fuera. Si. ¿Cómo te cinqthese Antonio? ¿Se entiende? ¿Se entiende la película? No me érän算 ni el oído. Muchísima Karen, Juanita, ¿Quién es?